Porque el sistema militar no tiene que ser como posible. Abrarle más a que se tiene. Yo no puedo castigar de la misma manera a todo el público. Yo no puedo quebrarle a una empresa en pequeño o a una empresa grande. Yo creo que hay que enfrentar los regalos en que el Estado contribuirá a crear una interés o una excepción de fast victory. Y entender que no podemos estar aquí no mismo. Yo creo que en términos positivos tenemos que trabajar con las empresas. Nosotros eliminaríamos el anticipo a toda la empresa. A veces tenemos la idea clara de los grandes proyectos de la oficina. Esos que tienen que poder afectar a la microempresa, al empresario, al portador, al exportador. Hay unos centrapatos de tierra. De ahí donde la gente sigue en el trabajo. No podemos. ¿Quién es sufrir? Clasamente abajo, joven empresarios, microempresarios. Lo que está haciendo con la crisis es al mes aquí. Recorriremos una cuenta. Entonces estamos hablando de cajones frescos cada día. De que las acueras comunitarias cercanas y preferentes para la solución de los problemas del mundo. En buen trabajo estamos diciendo que la energía eléctrica sube como Brazor. Que hay una falta de circulación, o hay dinero circulando en las cosas y en el alma. No podemos. La gente está sintiendo la crisis. De lo menos no encuentra una solución a la de las personas. Así que para mí estos diálogos son muy importantes. Porque uno escucha, se da cuenta que la gente realmente presente nos permite afinar la puntería. En cuanto a la gente, en cuanto a la gente, en cuanto a la gente.